Música Empezando por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, un expediente. Es una subvención de 60.000 euros al Ayuntamiento de Olvega, en Soria, para financiar la totalidad del coste de la limpieza de la balsa reguladora de abastecimiento del municipio. Pasando a la Consejería de Economía y Empleo, destacarles dos expedientes. El primero es una subvención, mejor dicho, son tres subvenciones que ustedes tienen en la nota de prensa como una subvención, de algo más de 6.800.000 euros para financiar planes de formación a desarrollar en 2014 a través de los agentes económicos y sociales, CECALE, Comisiones y UGT, que están dirigidos de forma prioritaria a trabajadores ocupados de la comunidad. CECALE, la cantidad que recibe es de algo más de 3.400.000, Comisiones Obreras, algo más de 1.700.000 y la Unión General de Trabajadores, algo más de 1.700.000. Y el segundo expediente de la Consejería de Economía y Empleo es una inversión de 330.000 euros para rehabilitar y adecuar el centro de formación ocupacional de Burgos. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Sanidad, tres expedientes. El primero es una autorización de un gasto de algo más de 1.400.000 euros que facilitarán al Complejo Asistencial Universitario de León la adquisición de fármacos inmunodepresores y el arrendamiento de dispositivos de impresión. El segundo, de esta misma consejería, también es la aprobación de un gasto de algo más de 470.000 euros que se utilizarán para contratar el suministro de talonarios de recetas médicas informatizadas. Y el tercero, es también la autorización de un gasto de 281.000 euros para la contratación del suministro de 452.000 litros de leche para su consumo en los distintos hospitales públicos de nuestra comunidad. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, un expediente, es una subvención de 600.000 euros para financiar el desarrollo de programas de formación profesional dirigidos a estudiantes con discapacidad intelectual. Las organizaciones sin ánimo de lucro beneficiarias de esta subvención, todas con una cuantía de 100.000 euros, son Fundaven, Aspodemi, Asaminer, Gaun León, Fundación Personas y Fundación Intras. Ya por último, un expediente de la Consejería de la Presidencia, es una subvención directa de 50.000 euros a Cruz Roja Española para dotar de equipos adecuados al centro de tratamiento de ébola en Kenema, ubicado en Sierra Leona. Esta intervención incluye trajes de protección para el personal sanitario y equipamientos que permitan atender a los afectados en condiciones de seguridad. También, como se comprometió el presidente Herrera ayer, hemos analizado el informe que nos solicitó a todos los departamentos, a todas las consejerías sobre las contrataciones efectuadas durante los años 2002-2014 con las empresas Cofeli España y Cofeli Contracting. ¿Por qué estos 13 años, 2002-2014? Porque es el año 2002 cuando implantamos el nuevo SICAL, el nuevo sistema de contratos que sin duda es mucho más fiable a la hora de rastrear datos. Y además entendemos que 13 años son más que suficiente. ¿Por qué estas empresas? ¿Por qué Cofeli España y Cofeli Contracting? Pues mire, porque saben ustedes que se inició un proceso el lunes pasado, es un proceso que está sometido a secreto sumarial, pero sí, lo que sí que es conocido por todos, sobre todo a través de ustedes, es que tiene todos los focos puestos las empresas Cofelis, por eso estas empresas. Lo primero que les quiero decir es que es una de las grandes empresas del sector energético, es un grupo multinacional. Lo segundo que es bueno que sepamos todos es que la audiencia no está criminalizando a Cofeli, no está criminalizando las relaciones de la administración con Cofeli, sino que hay algunos supuestos, algunos directivos de Cofeli y que supuestamente actuaban de forma ilegal, irregular, corrupta, como ustedes lo quieran llamar, pero no está criminalizada la empresa. Y lo tercero que les quiero decir es que, de todos los expedientes que les voy a dar ahora cuenta, ninguno, en este momento, ninguno de los expedientes está siendo investigado por la audiencia. Ningún expediente de los que les voy a dar cuenta está siendo investigado por la audiencia. Saben que esta empresa trabaja con todas las administraciones, están saliendo listados en diferentes medios, con multitud de ayuntamientos. Nosotros lo que vamos a hacer hoy, que es un ejercicio de transparencia, nos gustaría que lo hiciesen todas las administraciones de Castilla y León. Damos este paso, insisto, por transparencia, porque es absolutamente necesario clarificar estas cuestiones que se están produciendo en este momento en el territorio español. Empezando por la Consejería de la Presidencia, insisto, 2012-2014, es el periodo. El importe total son 39.714 euros, que corresponden a 2002, 2003 y 2004. 39.714 euros. Los contratos tienen todos que ver con desinfección de torres, cuestiones relativas a equipos de aire acondicionado, limpieza, 39.714 euros. El último pago que se hizo fue en 2004. En la Consejería de Hacienda, el total de los pagos que se han realizado en estos años es de 160.353 euros. Hay un contrato de obras para la integración energética del complejo administrativo formado por el edificio Padres Paules y Palacio Bracamonte en Ávila, que se adjudicó por 157.860 euros en mayo de 2010. Sin duda, tengo los datos de la puntuación otorgada. Cofeli es la que obtiene mejor puntuación de las dos empresas que se presentaron. Y luego hay algún otro contrato menor que asciende, como en el caso de la Consejería de Presidencia, a unos 2.500 euros. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. El importe total 15.803 euros. El objeto, mantenimiento del edificio Padres Paules y Servicio Territorial de Fomento en Ávila durante los años 2009 a 2013. Y se han pagado desde el Servicio Territorial de Fomento en Ávila. Luego, si no les importa, volveré a esta consejería por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente Castilla y León Somacil. Ahora estoy hablando de las consejerías. Consejería de Sanidad y Gerencia Regional de Salud. El importe total 4.777.116 euros. Por un lado, está la Gerencia de Atención Especializada de Medina del Campo. El importe 4.383.964 euros. Fundamentalmente en dos conceptos. El mantenimiento de distintos equipos, del mantenimiento de distintas climatizaciones que requieren distintos equipos. Ustedes saben que en los hospitales hay algunos equipos que requieren una climatización especial. Si usted ha salido alguna vez a un hospital que supongo que sí, aunque me gustaría que no hubiesen ido, cuando van a la zona de rayos y a la zona de resonancias hace mucho más frío porque requieren una climatización especial. La Gerencia de Atención Especializada de Medina del Campo, el importe total no sé si se le ha dicho de la Gerencia es 4.383.964 euros. El importe de la Gerencia que corresponde fundamentalmente al mantenimiento de equipos de climatización, a otros trabajos llevados por la Gerencia y a inversiones en obras y suministros. La Gerencia viene trabajando con esta empresa también es bueno en el mantenimiento de estos equipos de climatización desde el año 2003. La otra cantidad que hace el total de la Consejería de Sanidad es de la Gerencia de Atención Especializada de Ávila. El importe 163.118 euros. De nuevo, mantenimientos de equipo de climatización en las salas de tratamiento de tratamiento oncológicos y en el hospital de día. Además, en el año 2013, en este caso, Cofeli, España, ganó un concurso, procedimiento negociado, por un importe de 49.473 euros. La Administración General de la Consejería, si se fijan, estas dos cantidades corresponden a la Gerencia, Atención Especializada Medina del Campo, el Hospital de Medina del Campo y Atención Especializada de Ávila. Además, la Administración General de la Consejería, en su conjunto, durante estos años, de 2002 a 2014, ha efectuado pagos por un importe de 92.955 euros para mantenimientos de distintas unidades de la Consejería de Sanidad. Consejería de Economía y Empleo, el importe total, 37.355 euros. Todos los contratos son del Servicio Territorial de Ávila y son relativos, como siempre, al mantenimiento del sistema de calefacción y refrigeración. Es a lo que se dedicaba fundamentalmente esta empresa. Y vienen trabajando desde el año 99. El Ente Regional de la Energía, el total, 198.930 euros. Dos contratos. Los dos, procedimiento abierto. Uno, para una instalación de energía solar térmica en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, en 2013, que se adjudicó por un importe de 150.000 euros. Dalkia fue la empresa que mejor puntuación obtuvo en ese concurso. No, perdón. Es una UTE. Estaba mirando y digo, ¿qué digo yo? Dalkia. Es una UTE en donde estaba Cofeli. Estaba Zen y Solar, proyectos, instalaciones energéticas, Sociedad Limitada y Cofeli España. Perdón. Y fue la que mayor puntuación obtuvo. Y el segundo contrato, de nuevo, fue un contrato por procedimiento abierto. Fue en el año 2014. Y el contrato fue de suministros, equipos, montaje y puesta en marcha de sistema de biomasa, incluyendo en mi red de distribución el Montemayor de Pinilla, Valladolid. Y el importe a la adjudicación fue de 48.000, 929 euros. De nuevo, se presentó en UTE y de nuevo obtuvo la mayor puntuación. Consejería de Agricultura y Ganadería. El total, 459.162 euros. A través del Instituto Tecnológico Agrario de Itacil. El Itacil contrató en 2009 una asistencia técnica para gestionar las instalaciones de los siete centros tecnológicos dependientes del instituto. El procedimiento fue negociado sin publicidad. El importe de adjudicación 69.600 euros anuales. Lógicamente, al finalizar 2009, 2010, se propone una nueva contratación, se vuelve a contratar, así, sucesivamente, hasta el momento actual y la cantidad que les digo es de total 459.162. Consejería de Educación. El importe total 117.073 euros. El objeto fueron para obras de reforma de la sala de calderas del IES ULAP en Zamora. La fecha de licitación fue agosto de 2002. Procedimiento abierto el importe de adjudicación 104.980 euros. Además, ha realizado diferentes trabajos de revisiones de la calefacción en centros de Ávila por un importe de 13.000 euros. Consejería de Cultura y Turismo. El importe total 19.584 euros. De nuevo, como no puede ser de otra manera, son contratos de mantenimiento de calderas de la Biblioteca y el Servicio Territorial de Ávila. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y Gerencia de Servicios Sociales. El importe total 105.975 euros. Todos los contratos tienen que ver con mantenimientos en distintos centros de Valladolid y Ávila, siempre relacionados con temas energéticos. Con temas energéticos. Volvemos, si les parece, al contrato que es de Somacil. El contrato de la Sociedad Pública de Infraestructura de Medio Ambiente Castillón Sociedad Anónima Somacil. El objeto del contrato es una red de calor de la Universidad de Valladolid. Surge de un convenio entre la Universidad de Valladolid y la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Fomento. Lógicamente, como también afecta a otros edificios de Valladolid, también, aunque no está firmado, tiene que ver el Ayuntamiento de Valladolid en este asunto. El importe de adjudicación fue 7.575.000 euros, 4.775.000 en obras y 2.800.000 en el mantenimiento durante 15 años. Se adjudicó en octubre de 2013. El procedimiento que se realizó fue el que se denomina actualmente diálogo competitivo. Cuando el objeto de un contrato es conseguir un ahorro energético, se invita a las empresas interesadas, a las empresas con currículum y luego se las evalúa. Se presentaron 12 empresas. 12 empresas. De estas superaron la evaluación 6. que son las que presentan proyecto. Lo ganó la UTE Revi y Cofeli. Esta UTE está formada el 70% por Revi y el 30% por Cofeli, que es la que nos interesa. Este contrato tiene dos fases. En este momento se está ejecutando la fase de obra, solo la fase de obra. Esa fase es la que lleva Revi, la empresa Revi, que no es Cofeli, la otra empresa de la UTE. Cuando se acabe la obra, la ejecución de la obra, empezaría la explotación, que esa la realizaría, según la UTE, Revi. Perdón, Cofeli, no haya lío de nombres. Lo realizaría Cofeli. Es decir, Cofeli todavía no empezó a intervenir. Interviene cuando se ejecute la obra. Pero insisto, ya en este momento les puedo informar que nos hemos puesto en contacto con la universidad y también con el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Consejería de Fomento para analizar la situación de este contrato. Más cuestiones. Conclusiones, si les parece. La primera es que el importe total de las obligaciones reconocidas, es decir, de los pagos, de los pagos, de 2002 a 2014, es decir, a lo largo de estos 13 años es de 5.728.948. ¿Por qué hay que sacar lo de Somacil? Lo de Somacil se hace con un convenio entre la Universidad y la Junta. Lógicamente, también tiene que ver el Ayuntamiento de Valladolid, por eso no somos contactos con el Ayuntamiento de Valladolid, a través de un crédito BEI, de un crédito del Banco Europeo de Inversiones. Por lo tanto, el importe total de los pagos a lo largo de estos 13 años por parte de la Junta de Castilleón es de 5.728.948 euros. El 6,8%, algo más de 392.000, son obligaciones, son pagos realizados por la Administración General. El 83,3% son pagos realizados por la Gerencia Regional de Salud, especialmente por la Gerencia de Atención Primaria Despecializada del Hospital Medina del Campo que, como saben, desde 2003 tenían ese contrato, venían realizando esas labores. La mayoría de las obligaciones se refieren a mantenimiento de sistemas de calefacción, refrigeración, energía y otros. Y, por último, la mayor parte de los gastos se refiere a contratos menores que, como saben, se caracterizan por la simplificación de trámites ya que solo se exige la aprobación del gasto. Y, cuarta conclusión, ninguno de estos contratos está siendo investigado a día de hoy por la Audiencia Nacional. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nadie está criminalizando, la Audiencia no está criminalizando a la empresa Cofeli, sino a algunos directivos de la empresa que, presuntamente, han cometido ilegalidades, irregularidades. Me gustaría invitar este paso que damos, que es un paso de transparencia. La transparencia no es más que informar a los ciudadanos de lo que hacemos con su dinero. Me gustaría invitar a todas las administraciones de Castillo y León que dicen este paso, a todas las que tengan o hayan tenido a lo largo de estos años relación con Cofeli. Mire, está bien decir que que nos repugna y está bien pedir perdón a los ciudadanos por los comportamientos de ciertas personas que trabajan en política. Pero eso solo no basta. Eso solo no es suficiente. Hay que tomar medidas. Actuar con contundencia y diligencia. Hay que atajar el problema caiga quien caiga y se lleve por delante a quien se lleve. Desde nuestro humilde papel como gobierno de Castillo y León hemos tomado las medidas que entendemos que teníamos que tomar. Sería bueno que todas las administraciones hiciesen esto, que todas las administraciones hiciesen un paso adelante. Nosotros desde nuestro lugar que ocupamos dentro del entramado las administraciones del Reino de España hemos dado este paso. Nos gustaría que lo dicen todas. Mire, la regeneración ética de cierta clase política tiene que ser profunda y quirúrgica. Yo creo que es bueno intentar alcanzar acuerdos y pactos con el principal partido de la oposición. Yo creo que es bueno alcanzar pactos para la regeneración democrática y política e incrementar la transparencia. Pero, además de que es bueno alcanzar los acuerdos, para la ética no es necesario pactos. La ética hay que practicarla. Es un comportamiento del ser humano y para eso no se requieren pactos. La corrupción es cierto que nos afecta a todos y todos tenemos la responsabilidad de atajarla. En esto no vale el tú más. Nunca más el tú más. Nunca más. Comprendemos y compartimos lógicamente el hartazgo de la sociedad. Yo creo que en este momento más que nunca los partidos políticos tenemos que tener altura de miras para sanear la parte oscura de nuestras organizaciones. Tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad y debemos situarnos a la vanguardia de una regeneración auténtica. También es verdad hay que mirar una parte positiva. Los resortes del Estado están funcionando. Los resortes del Estado funcionan del Estado democrático y funcionan correctamente. Funciona la policía, funciona el sistema judicial, funciona la inspección de hacienda, funciona correctamente. Lo que pasa es que hay que apoyarles más, hay que darles más medios para que sean más ágiles pero afortunadamente funcionan correctamente. Dicho esto quedo a su entera disposición para lo que perdón, además de esto el presidente Herrera anunciaba ayer otras cuestiones como son este informe que les he comentado vamos a darlo, se lo vamos a trasladar a la Audiencia Nacional y ponernos a su disposición para lo que deseen como hacemos siempre ponernos a su disposición faltaría más no estar a disposición de la justicia pero vamos a trasladar este informe a la Audiencia Nacional y en este momento todos los consejeros como anunció ayer el presidente Herrera vamos a pedir nuestra comparecencia en las cortes para informar cada uno de estos pagos que hemos realizado a lo largo de estos 13 años a esta empresa a la empresa Cofen y yo creo que ya con esto quedo a su disposición para lo que deseen formularme Sí, pues buenos días me gustaría saber si alguno de estos contratos ha sido investigado a lo largo de este tiempo auditado por el Consejo de Cuentas y en segundo lugar sobre el contrato ya adjudicado el de Somacil a la Universidad la parte que queda por ejecutar puesto que el presidente dijo ayer que se paralizaban todos los contratos y ha comentado usted que se está estudiando supongo que esa paralización conllevará alguna penalización para la administración Son varias cosas es que eso se me había olvidado decirlo claro con tanto papel la última pregunta era algo que tenía temas en ejecución con tanto eso lo había olvidado perdón en cuanto a si han sido analizados no lo sé no lo sé en horas 24 hemos hecho este informe no lo sé será otro paso que tendremos que dar no lo sé si han sido estudiados o no por el Consejo de Cuentas sabe que el Consejo de Cuentas no estudia todos los contratos sino hace un muestreo de contratos no lo sé no lo sé no era objeto de este informe en cuanto a los temas en ejecución hay tres temas en ejecución el primero lo decía usted la red de calor de la universidad ya le he dicho que nos hemos puesto en contacto desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con la universidad y con el Ayuntamiento vamos a estudiar la posibilidad de que la entidad que realice la obra se encargue del 100% del contrato piense que la empresa Confeli todavía no ha entrado era una UTE 70% una empresa 30% Confeli la primera parte del contrato era la obra que la hacía la otra empresa no Confeli era Confeli entraba cuando se acababa la obra para la gestión el mantenimiento la explotación como lo quieran llamar todavía no acabó la obra nos hemos puesto en contacto lógicamente ya con la universidad que es con la que firmamos el convenio y con el Ayuntamiento porque hay edificios también en esta red de calor que se termina así de la universidad para y vamos lógicamente a conectar inmediatamente con la UTE para ver si la otra parte se encarga del 100% de la obra estamos en esa situación el mantenimiento del hospital de Medina que llama la atención se mantiene no podemos recortar lleva desde 2003 es algo que necesita cualquier hospital saben ustedes el tema energético de refrigeración de los hospitales y vamos a estudiar lógicamente esto requiere un tiempo una nueva una nueva licitación una licitación y luego hay un tema que es una adjudicación que se produjo a esta empresa a Cofeli el 8 de octubre de 2014 hace apenas 20 días mal contados que tiene que ver con la instalación de una caldera en el IES Jorge Santallana en Ávila es una obra necesaria tenemos que poner la caldera ya está adjudicado y lógicamente que se remate es una obra de 39 el importe fueron 39.700 euros ya está adjudicado y tienen desde que se notifica tenían 15 días en colocar la caldera el colegio no tiene una caldera y eso no lo vamos a suspender es decir de la el que me preguntaba usted estamos en en conversaciones ya nos hemos puesto en contacto y lo ideal lo que vamos a buscar es que sea la otra parte de la UTE la que sale a cargo del 100% que hasta ahora es la única que está actuando porque insisto saben como son las uniones temporales de empresa una hace la obra la otra la explotación hasta que no acaba la obra no entra la de la explotación en este momento solo está actuando la parte de la UTE que hacía la obra al revés le ha ido relatando resumidamente que era la más puntuada que fue un contrato menor justo lo contrario es un ejercicio de transparencia no es ningún temor lo hacemos por un ejercicio de transparencia la transparencia es informar al ciudadano y cuando ocurre lo que está ocurriendo en este país más que nunca hay que informar siempre hay que informar más que nunca hay que informar para tranquilizar mire nosotros en 13 años hemos tenido estos contactos y estos contratos y estos pagos con esta empresa y todos son absolutamente limpios pero por facilitar a la audiencia se lo enviamos pero no hay ningún temor si hubiese algún temor haríamos lo contrario es que no lo entiendo porque si la UTE está investigando y ustedes envían contratos en los que están seguros que no hay ningún tipo de irregularidad es que no entiendo que es un ejercicio de transparencia usted no lo entiende pero seguramente los ciudadanos lo entiendan o una inmensa mayoría de ciudadanos sí que aporta aporta mucho aporta informales a través de ustedes informar en las cortes y trasladar esta información a la audiencia ningún temor limpios no entraron detalles leí diciendo la que más puntuación debe facilitar a la audiencia porque está viendo usted que hay un no estamos diciendo que hay que facilitar a la justicia medios medios información para que sea más ágil y más eficaz hay que acabar con esto ya y la justicia para acabar con esto ya entre otras cosas hay que dar más medios a la justicia porque afortunadamente la justicia está funcionando y la policía y la inspección de hacienda darles más medios y darles más facilidades porque ahí uno mira el mapa de España por eso he invitado a todos las administraciones de Castilla y León que es donde yo tengo competencia a que den este paso hay que dar facilidades y no esperar a que te pidan no hay nada que ocultar al revés hay que informar eso es un ejercicio de transparencia yo espero que los ciudadanos lo entiendan consejero dos cosas por una parte que sea en Ávila la mayor parte de los contratos es una coincidencia y otra cosa en la página de COFELI aparece también como que han colaborado en la climatización creo recordar del hospital nuevo de Burgos y no he visto que lo hayan registrado de los datos que yo tengo son los datos del SICAL y estos son los datos oficiales yo no no sé si ha si ha intervino o no además que eso se hace por otro procedimiento lo recuerdo que el hospital de Burgos es un tipo de contrato diferente anda que no hemos hablado del hospital de Burgos donde es una una UTE unas empresas las que deciden poner en marcha la petición de de la comunidad igual que la autovía de Segovia poner en marcha un hospital y ellos contratan servicios es que no lo sé esto no tiene nada que ver con la administración no lo sé si lo pones será así pero no tiene nada que ver ¿no? es una concesión la obra del hospital de Burgos es otra cosa es otra cosa y lo otro me preguntaba usted lo de Ávila es coinciden muchísimos contratos sí creo creo que hay creo no me ha dado mucho caso es que hay una delegación esta empresa esta empresa tiene delegaciones en España y fuera de España la la matriz creo que es francesa es una multinacional muy potente y creo que tiene una delegación en Ávila y otra en Valladolid creo es por eso puede ser que los contratos pero si se fija son contratos menores en la provincia de Ávila puede ser por eso pero insisto no criminalicemos a la empresa que la audiencia nacional no está criminalizando a la empresa la audiencia nacional ha detenido a la orden de detener a una serie de gente unas personas trabajaban en política y otras personas trabajaban en esta empresa y otras ni en política ni en esta empresa no sé a qué se dedicaban mediadores o como lo quieran llamar ustedes pero no está no criminalicemos a la empresa esta empresa está trabajando en Europa en España en multitud de administraciones con el gobierno de la nación y con múltiples ayuntamientos pero yo creo que esto es primero insisto es un ejercicio de transparencia de informar al ciudadano ante una situación que ya yo creo que ha desbordado el vaso de la paciencia de los ciudadanos consejero como usted dice la audiencia no está criminalizando la empresa ¿cuál es la razón por la que se le quiere sacar de la adjudicación de la red de calor de la UBA? ¿cuál? si la audiencia nacional no está criminalizando la empresa ¿cuál es la razón por la que la Junta quiere sacar de sus adjudicaciones a esta empresa como en la red de calor de la UBA por ejemplo? no vamos a ver ¿por qué se le quiere sacar de la UBA? no sacarle vamos a ver lo que hacemos es hay tres contratos en ejecución y esta empresa no la empresa pero si algunos directivos están cuestionados y vamos a intentar poner orden lo único que decimos es hay una UTE formada legalmente yo me temo que la otra parte de la UTE prefiere ya estar sola porque esta empresa aunque no la audiencia no la esté criminalizando está marcada pero está marcada porque todos los días está apareciendo en los medios el nombre de esta empresa no nos engañemos no nos cerremos los ojos como que no vemos lo que pasa en el mundo lo que pasa en la calle esta empresa la audiencia no la ha criminalizado pero está marcada está señalada vamos yo creo que eso es fácil de entender entonces como esta empresa está señalada ahora tendrá que hacer lo que ella entienda que tiene que hacer de reorganización de reestructuración lo que tenga que hacer es un problema de la empresa igual que yo he dicho lo que debería hacer los partidos políticos yo no me voy a meter en lo que debe hacer la empresa entonces hemos hablado con la universidad también con el ayuntamiento para hablar con la UTE para ver si como todavía no ha intervenido esta empresa porque esta empresa solo llevaba a la explotación y eso empieza cuando se finalice la obra para ver si hablando entre ellos porque eso es un tema de la UTE consiguen que sea la empresa de la obra la que lleve todo pero que la empresa está señalada es evidente ¿cómo no va a estar señalada si abre todos los informativos y aparece todos los días en los medios de comunicación? una cosa es estar señalada y otra estar criminalizada no sé si tienen previsto analizar posibles contratos con otras empresas que también están investigadas vamos a ver hasta ahora lo que sabemos es lo que sabemos hay secreto está decretado el secreto del sumario lo que sí que ha trascendido es que esta empresa está en el foco de ese secreto sumarial mire, si hay otras lo estudiaremos pero vamos a ver cómo transcurre esto es decir lo que no se trata es de coger un listado de 15.000 empresas mire, no esta es la que está señalada hay secreto sumarial pero sí que está señalada esta no otras todavía no ha trascendido cuando se levante el secreto o cuando avance lógicamente haremos lo mismo porque ya se lo decía antes hay que actuar no solo basta no solo está bien y está bien pedir perdón está bien decir que uno está harto está bien que uno decir que se comprende el hartazgo de la sociedad pero hay que actuar se aparecen otras empresas pero ahora lo que conocemos es esto no conocemos nada más lo que sí que le digo es que ninguno de estos expedientes en este momento a día de hoy está siendo investigado por la audiencia nacional si no sé si considera la junta si puede valorar si considera si la respuesta que ha dado el gobierno de la nación y el y el partido popular ha sido acertada o no eficaz o no para para atajar de lleno la situación que vive a la opinión pública nosotros tenemos que hacer nuestra labor yo no estoy aquí para juzgar la labor de otros nosotros creemos que había que actuar y hemos actuado con contundencia igual que no vale el y tú más para los contrarios para otros partidos políticos mire cada uno debe saber hacer debe saber lo que tiene que hacer en un momento así yo no voy aquí ni el gobierno va a juzgar el comportamiento de otros lo que sí que el gobierno de Castellón tiene claro que esto es lo que tenía que hacer no sólo lamentar los hechos no sólo pedir perdón sino actuar yo quería es una aclaración sobre el contrato con la universidad no sé quién exactamente es la judicataria ya que hay varias administraciones involucradas no sé si la judicataria es la junta la universidad la judicataria es la empresa bueno perdón la que concede la vamos a ver el que saca el procedimiento dialogado del concurso es SOMACIL la sociedad pública de infraestructuras y medio ambiente Castilleón pero surge un convenio entre la universidad y la consejería de fomento y la junta de Castilleón y se pone en marcha eso que se denomina en la ley de contratos un diálogo competitivo se presentan 12 empresas ya lo he explicado pasan el filtro 6 y de estas 6 al final resulta adjudicada la UTE la UTE Revi Cofeli Revi tiene el 70% de la UTE Cofeli el 30% Revi lleva la parte de la ejecución de la obra que todavía no se ha finalizado y Cofeli llevaría la explotación y al parecer ha finalizado ya la comparecencia o la declaración ante el juez del presidente de la diputación y ha declarado prisión sin fianza para Marcos Martínez yo no sé si tiene una primera valoración lo primero que tiene que hacer es no sé cuál es el procedimiento pero debe dejar su cargo inmediatamente es decir o él lo deja o el partido tiene que actuar es decir no puede seguir ni un minuto más como presidente de una administración en este caso de la diputación de Castellón ni un minuto más se está hoy pendiente también de la audiencia provincia de Valladolid por el auto de la audiencia en relación a los posibles imputados en el caso del PGU un documento que bueno en un principio contó con el listo de la Junta luego sí que es verdad que habló de algunos errores en ese documento no sé cómo se analiza es que no sé cómo me aseguro que he salido del consejo para venir a la rueda de prensa y no sé cómo habrá quedado yo sé que hoy se dictaba sentencia sobre y no sé cómo de verdad es que no sé cómo ha quedado no sé si han imputado o no han imputado o a quién han imputado no lo sé de verdad lo digo sinceramente no puedo valorar algo que no sé si usted me da información pues yo lo intento valorar pero no me resulta imposible yo me he fiado de usted faltaría más con el tema del presidente de la diputación de León le digo una cosa aunque hubiese decretado libertad confianza también tiene que haber dejado la diputación inmediatamente inmediatamente si en el caso de la diputación de León a efectos prácticos vamos independientemente de que el presidente deje la diputación yo no sé si consideran si la sombra del vicepresidente puede afectar al resto de los miembros del grupo que salida tiene la administración diaria de lo que es la institución provincial mire ahí hay una serie de diputados que volverán a conformar una mayoría porque corre la lista entiendo yo y deberán elegir un nuevo presidente yo de verdad internamente no sé los entres hijos de la diputación de León pero lógicamente hay una lista debe correr la lista se conforma una mayoría y se decide quién es presidente de la diputación como se hace en otras administraciones cuando ocurren asuntos similares ¿Consideran la Junta de Castilla y León que esta actuación del presidente de la diputación puede afectar a la imagen de la institución regional e incluso a la imagen de la comunidad autónoma? Sí, claro 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 que lo consideramos claro esto perjudica a todos esto perjudica a todos en este caso a las administraciones de Castilla y León porque quedan salpicadas sin duda a la que más a la diputación de León pero esto nos perjudica a todos mire la corrupción es un problema de todos y todos tenemos responsabilidad los que trabajamos en política para atajarla porque nos salpica a todos y porque no se puede consentir ni un día más ni un día más Sí, en el caso de que le preguntaba a la compañera del PGU de Valladolid le informó que sí que ha quedado excluido la imputación tanto el alcalde de Valladolid como Manuel Sánchez Pues como siempre respetamos las decisiones de los tribunales de justicia unas veces las decisiones son favorables en este caso no teníamos ningún interés la Junta de Castilla y León a los intereses otras no pero mira hay que respetar han quedado pues me alegro por el concejal Sánchez y por el alcalde Javier Lundelarriba Y otra cosa sobre las comparecencias de los consejeros no sé si manejan algún plazo para que se produzca La estamos solicitando ahora la registraremos perdón la registraremos hoy mismo hombre vamos a intentar hacerlas casi todas seguidas fíjese la comparecencia mía por citar no citar a otro para contar que de 2004 a 2000 de 2002 a 2013 la consejería de presidencia en los 2002 2003 y 2004 solo esos años reconoció unos pagos de 39.700 euros pues hombre yo creo que se puede hacer breve habrá algunas muy breves por los datos y otras podrán necesitar más explicación o más debate de la propia comisión pero bueno los turnos las comparecencias en las comisiones saben como son tiempo ilimitado para el gobierno tasado para la oposición con réplica y dúplica yo entiendo o el sentido común me dice que unas pueden ser más ágiles que otras pero que queremos que sean pronto lo más rápidamente posible ya vamos es decir sabemos que estamos con el debate presupuestario sabemos que están las comisiones de presupuesto pero esto se puede solventar en un día a día y medio la de todos digo si por confirmar otra cosa la invitación que le hace al resto de las administraciones para que hagan público los contratos son además de los de la empresa Cofeli si tuvieran con otra de las empresas de la Tama cualquier contrato si pero es que hasta ahora la que está señalada es Cofeli vamos a está señalada pero tenemos secreto de sumario pero lo hemos conocido todos es decir si mañana salen otras pero en este momento la señalada la marcada ojo no por la audiencia porque insisto no está criminalizada por la audiencia la empresa hay algunos directivos que sí pero que está señalada y está marcada yo creo que lo sabemos todos estamos todos en la calle y estamos leyendo todos los días bueno pues yo invito este ejercicio sería bueno que todas las administraciones y especialmente las de Castileón hiciesen si quieren un ejercicio similar ¿esas todas las administraciones incluye a la administración del Estado? las administraciones de la comunidad de Castileón mire me da igual todas todas las que quieran que lo hagan si es una invitación todas las que quieran el pueblo pequeño el grande el mediano el de 5.000 el de 20.000 todas es una invitación consejero aparte de esta invitación que está verbalizando aquí no sé si el presidente se ha dirigido también como presidente del Partido Popular puesto que la mayoría de administraciones están gobernadas por el PP y les ha invitado a hacerlo en privado mire el presidente cuando yo estoy con él está como presidente del gobierno de la Junta de Castileón hoy hemos tenido una reunión del gobierno de la Junta de Castileón y esta no es una mesa para hablar del Partido Popular se lo he dicho muchas veces pero hay otros foros donde seguro que les informan de eso de la Junta de Castileón y esta no es una mesa de la Junta de Castileón